Hace un par de décadas comprar una marca china para servicios de comunicación, tecnología, entretenimiento o cualquier otro electrónico hubiera sido una locura. Sin embargo, en dos décadas la industria de la República Democrática de China ha hecho un gran gran avance y marcas como WeChat, DJI o Huawei nos demuestran que los grandes productos pueden provenir de cualquier parte del mundo y sobre todo una parte del mundo tan grande como China. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y si, esta es la nueva Jack 67. Aquí vamos otra vez, si, Jack 67 es un vehículo chino, ensamblado en México según la marca china en la planta de Ciudad Sagún Hidalgo. Las empresas no es realmente un problema, porque si veo este auto lo primero que me sucedió fue que me sorprendí por el diseño. No lo voy a llamar un auto hermoso, pero para ser el origen que tiene este auto no se me hace un auto feo tampoco. Cierto, la parte frontal y trasera es el campechaneo como decimos en México de varias marcas y propuestas de diseño como es por ejemplo un frente similar a lo que ofrece Hyundai Ford, un trasero similar a lo que ofrece Audi o lo que ofrece Toyota y el interior ni se diga, es un interior muy sacado de Mercedes Benz, Kia y otra combinación de marcas como Mazda y BMW. Pero cuando pones todos esos elementos juntos, combinaciones de diferentes marcas, estilos de diseño, combinación de colores y materiales, resulta que no salió nada mal. A diferencia de otros autos orientales que he tenido oportunidad de probar, este auto al menos no es de mal gusto. Bueno, tal vez esta parte imitación fibra de carbono, no soy muy fan que aparte cubre toda la parte de abajo y todo, pero bueno, querían algo diferente el piano black, fibra de carbono falsa obviamente por todos lados, pero la sorpresa que me llevo es el diseño, se ve bien, no se ve un coche feo, de hecho se ve bastante elegante, pero la calidad percibida, materiales suaves en la parte superior, suaves en la parte de acá, botones de buen tacto, me sorprende bastante la calidad que este auto te da. Incluso si nosotros tratamos como de mover un poco la consola y cosas por el estilo, lugares donde de repente los coches chinos llegan a fallar, no es el caso con Jack 67. Y si nos vamos al tema de confort y equipamiento, oh dios, aquí me llevo una verdadera sorpresa. El equipamiento es enorme, gigantesco, mucho mayor al que encuentras en otros autos de marcas a lo mejor más comunes y ese es justamente uno de los puntos fuertes que tiene que tener en mi opinión una marca china al momento de entrar a un nuevo mercado, que te da un mejor valor por tu dinero. En el caso de Jack 67, pongan atención porque viene una lista bastante larga, contamos con mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, freno autónomo en caso de emergencias. Tenemos también un sistema de sonido firmado por Infinity que cuenta con más de ocho bocinas, una transmisión automática, doble clutch de siete cambios, un motor turbo cargado de dos litros, con ciento noventa y tantos cabellos de fuerza, un reloj analógico, cámara de visión, tres sesenta, techo panorámico, un dejo electrocrónico, iluminación LED, tanto para el interior como para el exterior, una pantalla a color reemplazando las agujas, controles al volante, asientos en piel, asientos con calefacción, enfriamiento y masaje para el asiento del auto hold. Área condición automática de doble zona, portón electrónico en la parte trasera. En fin, realmente trae absolutamente todo lo que buscarías en un auto y es algo que ninguno de sus rivales en esta categoría e incluso en categorías superiores ofrece. Cierto, hay algunas cosas bastante chinas, debo decir, pero hay cosas que no son tan chinas y que incluso me llaman la atención. Por ejemplo, este vidrio, el parabrisas, tiene una capa tan gruesa justo para prevenir que el sonido entre y que el aire al momento de ir en carretera entre, que incluso algunos tags, algunos de los sistemas de comunicación con autopistas de peaje no llegan a pasar la señal. Este es un problema que me ha sucedido en Mercedes-Benz y en Tesla. Estoy comparando un coche chino con Mercedes-Benz y Tesla. Bueno, sus parabrisas. Y la verdad es que se siente al interior. Es un coche que tiene un buen ensamble, en general se siente callado, se siente lujoso e insisto, a la superficie todo se ve bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos un poco más? Ahí es donde a lo mejor empezamos a ver... Ya te vi la parte china. Bueno, no solamente en el tema de un reloj análogo Market Jack aquí, que sí no es de muy buen gusto, sino que, por ejemplo, el sistema de entretenimiento. Es un sistema de entretenimiento que, en general, si bien se ve bien porque es una pantalla color de 12 pulgadas, mucho más ancha que alta, como lo ofrece BMW, no está ni cerca de cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, tiene su propio sistema de entretenimiento, el cual parece sacado como desea, pero cuando tratamos de usar cosas como el teléfono, navegación o cosas por el estilo, vemos que no tiene navegación, tampoco tiene Android Auto ni Apple CarPlay, tiene solamente un USB, un único USB en la parte frontal, no tiene auxiliar, tiene Bluetooth, que de hecho se escucha bien, pero falla cada rato. De repente no es precisamente la conexión más estable que quisiéramos, la calidad de gráficas no es la mejor, pero lo bueno es que este sistema se puede actualizar y mejorar constantemente. O que hay, por ejemplo, de la pantalla color en medio de las agujas. Como digo, este auto equipa una pantalla color de como 12 pulgadas, más o menos, en lugar de las agujas. Este es un equipamiento muy, muy, muy avanzado, que autos, por ejemplo, como Volkswagen Tiguan, hemos pedido que equipe y no lo trae. En el caso de Jack 67, puedes configurar diferentes estilos, puedes cambiar a lo mejor que se vea más clásico, más moderno. O que hay, por ejemplo, la posición de manejo. Insisto, el asiento está muy cómodo, muy suave, a diferencia de otros coches chinos que he probado. Son asientos suaves con calefacción, enfriamiento y masaje para el asiento del conductor, memorias y ajuste eléctrico. Pero el volante, por más que está forrado en piel que no se siente tan mal, es piel falsísima, pero no se siente tan mal, no tiene ajuste telescópico y esto hace que a veces la posición de manejo para ciertas personas sea un poquito incómoda. Hablando del almacenamiento, también parece que está bien, pero me falta un poquito, sobre todo si en una camioneta. Tenemos la guantera, la cual también incluye un cargador inalámbrico de celular, muy bien. Una guantera aquí más amplia también, que está de tamaño decente y la puerta pasa a la prueba de la botella grande sin mayor problema. Sin embargo, si tú querías a lo mejor poner tu celular aquí o algo, solamente podría entrar a lo mejor aquí en mi portavasos, porque más adelante no hay lugar donde pongas las cosas. A pesar de que este es un auto bastante ancho y bastante grande, no hay realmente donde meter las cosas. Pero insisto, el tema de lo que ves y lo que sientes por lo que pagas, sí va a ser la sorpresa que mucha gente, y yo me incluyo, van a estar sorprendidos por lo que ofrece, insisto, por lo que pagas. Es un coche que en superficie se ve bien. 6-7 se vende en dos configuraciones, con una capacidad para 7 pasajeros o para 5 pasajeros. La de hoy es la de 7 pasajeros y en un momento iremos a esa parte. Sin embargo, vamos a hablar primero sobre la segunda fila de asientos. La sorpresa que me llevo principalmente es el tema del espacio y el lujo. ¿Espacio por qué? Pues sí, el espacio es suficiente, de hecho, para pies y piernas, cabeza, con todo y el techo panorámico, que por bien, incluso se siente un auto ancho lo suficiente como para llevar aquí a 3 ocupantes adultos, y el piso con el túnel de escape no es tan ancho realmente, y podríamos aquí tener 3 adultos con relativo confort. El lujo, porque tanto los asientos como las puertas son de gran calidad, se sienten, de hecho, materiales suaves y todo, y eso es algo que no muchos de la categoría tienen. Y el equipamiento en los asientos traseros también es bueno. Bueno, iluminación LED, agarraderas, tenemos salidas de aire acondicionado, igual sacadas de Mercedes Benz, pero bueno, salidas de aire acondicionado, tenemos una salida USB también de 5 voltios para cargar tu teléfono, una salida corriente tradicional, lugar para almacenar cosas, lugar acá para tu botella grande, e incluso unos portavasos bastante ingeniosos en la parte de aquí, junto con su descansa brazos. Y como digo, el tema de la solidez y el ensamble es, la verdad, comparable a lo que encontrarás en un auto de una marca más generalista. Y ahora vamos a hablar sobre el tema que tal vez sí está un poquito exagerado, la tercera fila de asientos. El tema que les platicaba con la tercera fila de asientos es que si se fijan ahí atrás, tenemos una pequeña mujer de 1,50m, y es básicamente el máximo de persona que va a entrar en los asientos traseros. Ciertos son asientos traseros diseñados específicamente para niños, pero el espacio es bastante reducido. No es malo si ponemos en comparación este auto a lo mejor con Peugeot 5008, o a lo mejor Tiguan con tres filas de asientos, o tal vez podría ser Nissan X-Trail con tres filas de asientos. El espacio es muy similar. Lo malo es la manera en que entras ahí, porque por ejemplo, para entrar a la tercera fila de asientos, este asiento, el asiento detrás del copiloto, se puede deslizar hacia adelante y además acostar. Pero si por ejemplo le decimos, Lisbeth trata de salir con este asiento, se harán cuenta que está completamente atrapada y no va a encontrar manera de salir. Inténtalo, anda, sale. Y eso sucede. Podemos darle algo más de espacio haciendo hacia adelante este asiento, y de esta manera ya tiene un mejor espacio, pero si le decimos que se salga de este lado, la única opción que hay es bajar por completo el asiento, y luego esperar a que brinque. Brinca, por favor. Como ven, cualquier dama pierde la elegancia haciendo semejante movimiento. Hablando de la cajuela de 6-7, tenemos aquí dos cosas curiosas. Se te hace el diseño un poquito similar a lo mejor a lo que encuentras en Audi Q5, no va a ser lo único similar que vas a encontrar, porque si te fijas, al momento de subir el portón trasero, también se lleva los grupos ópticos. Jack solucionó esto de la misma manera que lo solucionó Audi, es poniendo un juego réplica en la parte de abajo, con freno, stop y direccionales en la parte de abajo, lo cual se me hace una solución bastante interesante, que vaya necesidad de hacerlo en primer lugar, se me hace interesante. Hablando del espacio de carga, con la tercera fila asientos arriba es mínimo, realmente inexistente prácticamente, porque los asientos sí ocupan todo el espacio, pero es más o menos la misma historia con todos sus rivales. Si bajamos los asientos, lo cual es bastante sencillo, hasta eso me sorprende, que es muy fácil bajar los asientos, se dan cuenta que tenemos una superficie de carga bastante más comparable. Pero hay un par de cosas también que me llaman la atención, porque son buenas soluciones, considerando que este es un coche nuevo, de una marca nueva en México, como por ejemplo, que debajo del suelo de la cajuela, de este suelito tan chiquito, tenemos un cubro de objetos, y está bien guardado aquí abajo, se puede poner, y eso es algo que marcas como Mazda, por ejemplo, no lo ofrecen, es muy bueno. Otra cosa interesante es que desde aquí, se pueden bajar también los asientos de la segunda fila. Estas son cosas que varios de sus rivales de marcas normales no ofrecen. Interesante, no digo que esté bien, no estoy defendiendo y diciendo que este es un coche increíble, pero es equipamiento que, insisto, no encuentras en otros lugares. También tenemos iluminación LED en la parte de atrás, así como también una salida de corriente, los cinturones de seguridad se pueden también poner acá, para que no te estén estorbando los de la tercera fila. Sorprendentemente, está muy bien, y no tengo prácticamente quejas de la cajuela. El terminado, la manera en que cierra la cajuela y todo, es bueno. Incluso, lo sé por experiencia, porque se me poncho la llanta de este coche, que bajar la llanta de refacción viene protegida a diferencia de otros. O sea, no viene la llanta en la parte de abajo así suelta, sino que viene justo en un plástico protector, que evita que la llanta vaya a sufrir daños en lo que circulas, y eso se me hizo una solución inteligente que no había visto yo en otro coche. Insisto, no digo que es una maravilla este coche, pero digo que sí me sorprenden varias cositas, que hace bastante, bastante bien, incluso mejor que varios de sus rivales. Interesante. Si tú ya viste el precio abajo en la descripción de este video, y dices, pues, la verdad, por lo que cuesta, estoy recibiendo bastante equipo, me imagino que es justo en la motorización, en donde me castigan bastante y me ponen cosas bastante mediocres. Y yo te diré, no precisamente, porque también la oferta de valor de Jack 67 también se extiende al motor, porque tenemos un motor que en papel suena que está bastante bien, muy, muy acorde a los tiempos en los que estamos. Tenemos un motor 2 litros turbo cargado generando 190 caballos de fuerza y 200 libras-pie de torque si no me falla la memoria. Eso está bastante, bastante bien. Lo hace una de las opciones más potentes de su categoría. Y en cuanto a la caja, también sorprendentemente, tenemos una caja automática doble clutch de 6 cambios. Mecánicamente, este auto es muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en T1 Highline, con el motor 2 litros, la caja doble clutch de 6 cambios, a diferencia de ese vehículo, este únicamente es tracción delantera, pero todo suena muy bien. O sea, está recibiendo algo bastante bueno, ¿no? Sí, pero también ahí es donde empezamos uno que otro detallito. Ok, primero acabemos con lo bueno. La verdad es que el andar de este auto es muy bueno. Se siente un andar bastante competente, se siente un muy buen nivel de ensamble, solidez. En general, se siente un coche bien hecho. En cuestión de calidad de materiales, en cuestión de ensambles, recordemos que este auto ya se ensambla en México, no se fabrica, se ensambla, es cosa diferente. Sorprendentemente, el manejo y el control del cuerpo de este auto es bueno. La verdad es que la suspensión es un poco más firme, lo que me gustaría, pero esto hace que al momento de ir y tirarlo en curvas, el auto se comporta bien. Eso sí, la dirección no transmite mucho y la dirección es muy vaga, entonces no es ningún vehículo deportivo, pero no pretende serlo. No hay paletas detrás del volante, hay un modo Sport, y ahorita llegamos a ese punto, pero no es realmente un coche deportivo. Es un coche que pretende ser suficiente para llevar a 5 o 7 pasajeros en carretera y respecto a eso lo hace bastante bien. El motor, de hecho, me gusta. Es un motor con un muy buen punch que sí se siente que tiene potencia y eso, por supuesto, nos ayuda a tener la confianza de que en carretera no es un coche lento, es un coche que tiene buena potencia y que en general todo va a salir muy bien, siempre y cuando la caja te deje. Ah, sí, porque mi verdadera queja con la mecánica de este auto es la caja de velocidades. Sí, una automática de 6 cambios doble clutch suena maravilloso, ¿no? Esas son cajas bastante buenas, no precisamente esta. El problema que tenemos con esta caja es que siento que el acelerador, la palanca, el motor y la transmisión están hablando idiomas diferentes. De plano, no sé si la caja habla chino, el motor habla inglés, el volante habla alemán y la palanca habla español, pero algo está pasando aquí que no se están comunicando. ¿Cómo se siente esta falta de comunicación? Bueno, el problema es que cuando tú estás, por ejemplo, vas a empezar a manejar, prendes el auto y pones el auto en drive, se siente como se espera un rato a la caja en cambiar de neutral a drive y en ese momento sientes como un golpe, o sea, se siente como que una patadita atrás de la camioneta y es como de por y luego si estás en maniobras de estacionamiento, metes reversa, drive, reversa, drive, sientes peor esa sensación. Es así, pac, 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 como si estuvieran casi, casi pegando como si fueras disco en una mesa de hockey. Se siente muy raro y se siente mal, ¿no? Se siente que es algo correcto. Ya el momento de ir en carretera o el momento de ir en la calle se siente mejor, ya no te das cuenta de los errores de la transmisión, pero sí te das un poco cuenta cuando estás en el tráfico. Las cajas doble clutch cuando tú estás en el tráfico comúnmente lo que hacen es que desacoplan la velocidad, estén en neutral, digamos, y luego meten primera porque las cajas de doble clutch no son cajas automáticas, son cajas manuales que tienen un accionamiento robótico. La cuestión es que se siente como que el robot en este auto no es muy listo y no hace los cambios muy bien y es medio torpe para estar haciendo los cambios. Entonces siente como que aceleras tan tío y ¡paj! aceleras un poquito más y ¡paj! y es como ¡cálme! ¿por qué estás haciendo los cambios tan bruscamente? He encontrado que la solución para remediar eso es poner este auto en modo Sport. El modo Sport mejora bastante pero ahora lo hace todavía más agresivo. Las aceleraciones son más agresivas. Funciona, pues es un modo Sport y lo que quería hacer era que se viera o se sintiera un poco más deportivo, ¿no? Pues de hecho sí lo hace y sí se siente más deportivo, se siente más responsivo y más rápido, sientes como que le libera potencia a este auto. Eso es muy bueno excepto que el consumo se ve afectado severamente. El consumo de hecho no gana ningún premio, la verdad es que el consumo no es muy bueno y además tenemos un sistema Auto Start-Stop que nunca vi que funcionara, jamás se apagó este auto. Entonces, ¿para qué está si quiere el botón de quitar el sistema Auto Start-Stop cuando el motor nunca se apagó? Y luego está el tema de pues, pues, pues las chinadas, digamosle de alguna manera. Las chinadas me refiero a que hay ciertas cosas que de todos modos no están muy bien pulidas. Ejemplo, la cámara de visión periférica, gracias, qué bueno, una cámara 360, qué bonito, pero es la peor cámara que he visto en mi vida. Realmente tiene una terrible, terrible resolución y pues simplemente te dices, no puedo ver, o sea, pásame una lupa porque no estoy entendiendo nada de lo que hay en la parte de atrás del auto. O luego está el clúster de instrumentos digital que uno diría, oh, muy bien, clúster de instrumentos, eso es moderno y ningún otro auto lo tiene. Sí, pero de vez en cuando llega a pasar que se reinicia y se reinicia y se reinicia y no puedes ver nada de esto. La gente de Jack me ha comentado que todas estas cosas se solucionan con actualizaciones del software y no lo dudo, muchos autos de hecho mejoran mucho con actualizaciones del software. El problema es que pues en tal caso vas a tener que esperar un rato a que tu auto, en este caso tu Jack 67, funcione a la perfección. Vas a requerir hacer las actualizaciones todo el tiempo. Luego está el sistema de entretenimiento el cual, si bien sorprendentemente para todos nosotros tiene un muy buen nivel de sonido, el sistema de sonido Infinity se escucha muy bien. El problema es que se escucha muy bien una vez que puedes controlarlo porque por ejemplo ya ven como los hombres acostumbramos a hacer una cosa que es bajar el volumen para ver mejor. Cuando te estás estacionando buscando indicaciones o algo así le bajas el volumen justo para ver mejor suena estúpido yo sé pero lo hacemos mucho. El problema es que por ejemplo si te estás estacionando y en la pantalla tienes la cámara de visión periférica por algún motivo el sistema de sonido no te deja controlarlo. No puedes bajar el volumen, no lo puedes apagar y no puedes cambiar de estaciones entonces como te desesperas que no puedes bajar el volumen porque está ocupada la pantalla por otra cosa visualmente no hace sentido. El sistema de aire acondicionado es medio temperamental de repente tiene frío de repente tiene calor y no entiendes precisamente en qué mundo vive para poner el aire acondicionado tan fuerte son cositas no voy a decir menores pero que una vez que las vas juntando hacen que esta experiencia de manejo sea diferente a muchas otras buscas producto te puedes comprar un coche que viene austerísimo con muy poco equipamiento pero que es un gran 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 producto buscas equipo te puedes estar comprando un toco como este que trae todo en cuestión de equipamiento realmente más de lo que necesitas y si bien el producto falta que le mejoren y le pulan varias cositas es mucho equipo por lo que pagas al final se resume en eso buscas producto o buscas equipo si buscas producto hay muchas grandes opciones en las marcas japonesas alemanas estadounidenses y si buscas equipo probablemente no encuentres una mejor opción que Jack 67 tiene sus detalles que pulir vas a tener que tener un poco de paciencia para que todo se mejore pero si lo que buscaba ser el equipamiento si Jack 67 puede que sea para ti Jack 67 entonces está lejos de ser perfecto sin embargo la tecnología el diseño la calidad percibida el ensamble y por supuesto el lujo que presenta va a ser un argumento más que suficiente para que muchos de ustedes seleccionen este auto por encima de una marca más tradicional y no los culpo después de todo si a lo mejor puede que sea una de estas decisiones que mucha gente te va a decir que hiciste porque compraste eso pero si no fuera por esas personas es que empresas tan grandes que tenemos hoy en día no hubieran sido tan exitosas hace tantos años para aquellos valientes que tuvieron su fe en apostar en un producto diferente que saliera de lo convencional es por ellos que tenemos el mundo en el cual vivimos hoy en día ustedes que opinan del nuevo Jack 67 me encanta hacer su opinión en la parte de abajo así como también ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana mi nombre es Raúl Salazar y yo los veo en el próximo video ¡Gracias!